hay situaciones que podemos denominar como de de urgencia y otras que son de cuidado así como en personas se habla de un triage que dependiendo de la complejidad de la situación pueda llegar a necesitar una atención médica más pronta que en otras situaciones pues también con ellos situaciones como por ejemplo vómitos y diarreas no es que sea ya mismo pero si hacerlo lo más pronto posible un proceso de intoxicación inmediato inmediato cuando sospechamos que nuestro perro nuestro gato se envenenó hacerlo de inmediato hay situaciones donde nos dicen y pasa mucho que en redes sociales se ve que dicen dele huevo o hágalo vomitar de la oxigenada bueno muchas situaciones que realmente no se recomienda que ustedes lo hagan en casa porque alguna situación que se pueda controlar de manera fácil puede llegar a presentarse algo muy complejo como por ejemplo si dicen de la agua oxigenada para que vomite pues fácilmente podemos ocasionar una lesión en la mucosa esofágica en la mucosa estomacal y ocasionar problemas de gastritis ulceraciones severas fácilmente si le damos forzado algún líquido porque dicen de la leche el agua de panela podemos llegar a ocasionar procesos de broncoaspiración una broncoaspiración quiere decir que ese alimento o ese líquido que normalmente debería de irse por la vía digestiva es decir pasar del esófago normal a su estómago fácilmente puede llegar a la vía aérea es decir pasar a la tráquea o como comúnmente es para nosotros cuando nos pasa se nos fue por el camino viejo podemos hacer los bronco aspirar llegar a ocasionar problemas muy 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 difíciles de solucionar entonces ante ese tipo de situaciones de manera inmediata consultar con el médico veterinario no 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 no